Lo que te parecía muy fácil Me puso la movie muy difícil Ahora corre el boom Scooby Pendiente de los piquis y de los polis Se te fueron hasta la shorty Solo te quedan un par de brother Esperando a que te resbales Pa' volarse como una cronía Por buscar lo que no se te perdió Puedes perder la vida Esos que ahora dicen ser tus amigos Te dejarán un día solo Cuando el agua te llegue al cuello No seas tan bobo Ponte pa' Dios que aún tienes tiempo Presta atención a lo que te digo Últimamente te veo muy confundido Pa' tus días no le ves sentido En tu mente tienes un laberinto Y la realidad es que te quedan pocas opciones Pero puedes tomar buenas decisiones Puedes prevenir un autochoque Si tu mirada a Dios pone ese enfoque Y suelta la calle que poco a poco te manda Y tu no te das cuenta Que lejos de su cobertura Cada segundo cuenta Y suelta la calle que poco a poco te manda Y tu no te das cuenta Ponte pa' Dios que esperas Por buscar lo que no se te perdió Puedes perder la vida Esos que ahora dicen ser tus amigos Te dejarán un día solo Cuando el agua te llegue al cuello No seas tan bobo Ponte pa' Dios que aún tienes tiempo No pierdas el tiempo con la Jordan y la Lebroni Tus cadenas pesan mucho en la Coyote Te gusta la fama, los conciertos mucho money Tu cuenta se devolta pero llora en el lobby No eres feliz, tu semblante te delata Tu sonrisa es como que falsa Yo sé lo que te pasa Te alejaste del que te sanó en la madrugada Y ahora lo que vives son puro cuentos de hadas Tus amigos te buscan porque eres el de los money Cuando estás triste todo te dejan solo O el único que se queda contigo Se llama el poderoso Por eso yo quiero que tú sientas ese gozo Que yo siento y yo no me lo invento Quiero que tú sepas su presencia quema Si tú lo dejas ahí cambia todo tu sistema Te haces un discípulo y la calle va pa' afuera Por buscar lo que no se te perdió Puedes perder la vida Esos que ahora dicen ser tus amigos Te dejarán un día solo Cuando el agua te llegue al cuello No seas tan bobo Porque pa' Dios no tienes tiempo Lo que te parecía muy fácil Te puso la movie muy difícil Ahora corres con Scooby Ahora corres con Scooby Pendientes de los piggies y de los polis Se te fueron hasta la shorty Solo te quedan un par de brother Esperando a que te resbalen Ya tú sabes quiénes son Ya tú sabes quiénes son El Dumbi Sobrepasando las niveles De Hollywood Music Puerto Rico Venezuela Ya tú sabes El Dumbi Ya tú sabes El Dumbi 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 Gracias.